¡Hola preciosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les quiero mostrar unos bellos looks con faldas maxi y midi, que estoy segura te van a encantar. La falda es una de las piezas esenciales en todo guardarropa, temporada tras temporada se reinventa en diferentes siluetas y largo para darle un toque ultra femenino a nuestro estilo. Las faldas largas y midi son cómodas, halagadoras y muy femeninas, son excelentes para aquellos momentos donde la elegancia es lo primordial. Para las mujeres bajitas vestir una falda maxi es todo un reto. En estos casos usar una falda maxi de cintura alta con unos zapatos de tacón o sandalias de plataforma es un total acierto, ya que tu figura se verá más esbelta. Música Podemos hallar faldas maxi midi en diferentes materiales y texturas. La clave es elegir el material adecuado para cada momento del día. Música Esto es todo por hoy preciosas. Gracias por ser parte de mi canal, regálame un like, suscríbete y comparte. Hasta pronto. Música Música